La casa en la que nació Lola Flores, en Jerez de la Frontera, luce muy deteriorada. Así se encuentra el hogar que vio nacer a la faraona, con la pintura estropeada y con algunas de las fotografías y placas en su honor despegadas. Lolita Flores, hija del artista, ha revelado que está muy apenada al ver las imágenes de la casa a punto de ser derruida, pero recuerda que ella no puede hacer nada. Lo siento enormemente que esté así, a mí me dio mucha pena cuando la vi, lo he dicho ya, pero que es que no es nuestra, que el señor que la tiene o que nos la venda o que la arregle. Me parece que el señor que la tiene no quiere venderla, es lo que a mí me han oído, no sé. Te aseguro que si mi hermana y yo tuviéramos la casa no estaría así. Los vecinos de Lola Flores también se muestran disgustados con el estado de la casa. Me da mucha pena porque pasan por aquí los turistas, en los costes de caballo, y entonces, pues la verdad, veo que no está bien. Desde la plataforma Si me queréis, restáurame, ya han impulsado la idea de comprar la vivienda para así arreglarla y montar en esta un museo dedicado a la cantante.